Digo que en las próximas lecciones explotaremos estas ideas. Yo quisiera que ahora hiciéramos un poco de diálogo porque me figuro que la lección de hoy es compleja y podría suscitar lo contrario de lo que se quiere demostrar. Preguntas pues y vamos a ver si las contestamos con preguntas. Estos son los arquetipos a los que he aludido y de los que partiré el próximo día, los grandes duales. Como ven son duales, lo he puesto en dual, no sé si los arquetipos sean duales, pero si la forma de pensar el inconsciente es todavía como la computadora, es digital, ¿no? Y he puesto digitales. De ahí partiremos el próximo día. Son los arquetipos. ¿Cómo se acuerda? Yo quería saber cómo lo veo, qué respuesta encuentra. Yo veo, hablando del muro, que lo ha tocado el tema varias veces, veo que el mundo comunista parece ser que ya no hay respuesta al ser humano. Por otro lado, en el mundo comunista no existe el consumismo que tenemos en los clientes. Entonces, aparentemente, el consumismo también va en contra del ser humano. ¿Cómo se explica entonces que el mundo comunista vuelva al consumismo? Bueno, aquí son dos cosas que yo creo que son para temblar, puesto que el espectáculo que da Europa en este momento, después de las revoluciones comunistas, la del XVII y luego la de la Segunda Guerra Mundial, el espectáculo que da es para ser filmado y ser proyectado dentro de 20 años. Estos éxodos de Oriente hacia Occidente son espectaculares. Son miles y miles de personas que pasan por los agujeros y se vienen para Occidente. Esto es espectacular. Pero es una pena porque Occidente no tiene la respuesta que ellos buscan. Y esto es horroroso. No la tiene. Es decir, que se han equivocado de dirección. Y ahora dirá usted, pregunta otra vez, ¿y dónde está la dirección? En ninguna parte del planeta. Si van más hacia Oriente, es peor porque caen en China que todavía no ha tirado el muro. Si ven para Occidente, no es la solución, porque estamos en el capitalismo, que también es inhumano, igual que el materialismo dialéctico de Marx. Es decir, que curiosamente esta gente se equivocan de dirección, pero es que no hay otra dirección. Yo creo que, bueno, creo, es seguro, esta gente lo que quieren es libertad. Una libertad que allí no tienen y que en Occidente se da. Pero, otra vez lo serio, la libertad que ofrece Occidente es solamente superficial. No hay libertad en Occidente. Lo que pasa es que la obstrucción o la esclavitud de Occidente no es tan asquerosa como la de Oriente. Aquí se puede hablar más, se puede tal y tal. Bien. Es decir, que yo creo que el éxodo es un espectáculo. Primero, es un espectáculo de equivocación. Van en la dirección del sol, como todas las culturas, pero no encontrarán en Poniente lo que buscan. No lo encontrarán. Segundo, Poniente, por mucho que se esfuerce, les podrá dar una colocación, los integrará a lo mejor, pero no les dará la solución. Y tercero, la solución sería que, ya que Occidente se conforma con la careta de libertad que tiene, estos, que son tantos miles, cuando llevan unas semanas por aquí nos digan, como decía Ortega, no era eso lo que buscábamos. Entonces, puede ser un revulsivo que nos haga enterarnos a nosotros de que hablamos de libertad, pero no la podemos ofrecer. Y, por tanto, podría ser otro muro que caiga y que el hombre occidental, que parece que es por donde vaya la antropología, se dé cuenta de que el capitalismo no es una salida tampoco. Hemos de inventar un hombre nuevo. Inventarlo no lo vamos a parir nosotros, ya está aquí. El año 2000, el año 2000 está aquí. Falta 10 años. Es decir, que el año 2000 son los niños que ahora tienen 10, 15 y 20 años, y nosotros, o ustedes los que lleguen o lleguemos al año 2000. El año 2000 está aquí. Bueno, pues, lo que hay que hacer es darse cuenta, y yo creo que todo ya son bofetadas para que nos demos cuenta, de que la pregunta es de tal categoría que no poseemos ninguna respuesta. Cuando esto se da, hay un cambio radical, y es lo que decíamos. No creamos que los alemanos orientales que vienen a Occidente encontrarán lo que buscan. No lo van a encontrar. A menos que sean paleolíticos. Pero no parece que lo sean. No lo van a encontrar. Occidente se va a dar cuenta, entonces, de que la libertad que maneja, bueno, es que como estamos aclimatados a ella, nos conformamos. Pero los que la buscan de verdad y que acaban de llegar, protestarán. No es esto lo que buscábamos. Y entonces, nos daremos cuenta de que entre todos estábamos ya germinando poco a poco unas ideas y unos comportamientos que serán el hombre, de alguna forma, liberado, que será el hombre heredero de un pasado y capaz de construir un futuro descontento del presente. Hay mucha gente que está muy contenta con el presente, sobre todo los creyentes. Esto no tiene nada que hacer en el futuro. Yo pienso que, ¿cómo se conecta? ¿Hay algún mecanismo intelectual para conectar el consciente con el inconsciente? Sí. El inconsciente es como un banco de datos que se ha heredado de toda la humanidad, que se transmite, y el consciente tiende a razonar puramente y a usarlo. Pero, ¿hay un mecanismo de inconsciente? Sí. El señor Freud se lo sabía de memoria. Y Jung, Jung ya es un freudiano herético, pero todavía lo usa. Los, pues, el psicoanálisis y los sueños. Lo que pasa es que ambas cosas se han quedado a la altura de Freud. Bueno, el psicoanálisis, si algún psicanalista aquí a lo mejor no estaría conforme, pero el psicoanálisis no ha llegado todavía a las grandes profundidades a las que puede llegar y los sueños, pues, todavía siguen siendo difíciles de interpretar. Entonces, ciertamente, decía Freud, hay un camino hacia los sueños. Los sueños son la eclosión incontrolada del inconsciente, sobre todo en la noche, cuando dejas las trampillas abiertas y te duermes, entonces los gatos y las ratas suben al piso noble y se pasean por ahí. Toma nota porque esto están diciendo qué es lo que hay dentro. Pero, ciertamente, la exploración del inconsciente del hombre, donde está justamente lo religioso, que estoy muy interesante, está por hacer. Está por hacer. Ahora, yo creo que la antropología de las profundidades, Viktor Frankl, por ejemplo, está haciendo esfuerzos enormes en este sentido. La psicología de las profundidades, Fromm intentó algo de esto, está en mantillas y creo que puede dar de sí muchas cosas. Lo que pasa es que no hemos de ser demasiado optimistas porque Freud lo que intentaba era hacer consciente el inconsciente, lo cual no es el camino, ¿eh? La esencia del inconsciente es que no es reducible al consciente. Lo que, de lo que hemos de ser conscientes, es de que tenemos un inconsciente que no es consciente y que este consciente puede ser utilizado, posiblemente no a través del consciente, sino a través de los sentimientos, las intuiciones, las simpatías, las antipatías, las previsiones, eso que se llama parascientífico y que poco a poco va siendo científico. Estamos desengañados porque cuando suceden estas cosas todos los aficionados se llaman doctores. Y yo soy doctor en, yo qué sé, en eso, en parapsicología. Bueno, entonces estos malbaratan todo el tema. Esto es muy serio. Y hay tío que tiene intuiciones y dice pues pasada mañana va a suceder tal. Y no sucede. Porque ha errado el tiro profético y ya no ha sucedido. Pues es un aficionado. El día que sabemos, que sepamos cómo se maneja no racionalmente, sino cómo se maneja, por las profundidades, la intuición, la simpatía. Todos lo tenemos y los abuelos nuestros lo tenían más. Tú te sitúas en una sala y aunque no quieras, cuando llevas cinco minutos mirando gente dices, bueno, dos simpáticos y tres antipáticos. Ya la has situado, ya has conectado. Te puedes equivocar, claro, no dominamos el mundo, pero te sitúas. Y dices, con este yo montaría un negocio con ese, ¿no? Y no has hablado con ninguno de los dos. O dices, hoy me aparece, me amanece el día, va a pasar algo. Y pasa. Bueno, si aciertas, pero normalmente hay una sincronicidad, ¿ves? Donde se juntan los hilos. Y el día que sepamos que esto existe, que ya lo sabemos, y que sepamos cómo se puede, de alguna forma, acceder a ello, no forma racional, insisto, es el error de los psicólogos actuales, sino una forma irracional, simbólica, sentimental, y que no esté desprestigiada por francotiradores aficionados, sino por gente que toma en serio este tema, habremos salvado gran parte del hombre y el hombre hará, como hacía el primitivo, que intuirá, sentirá venir el enemigo o el amigo. Es lo que he dicho, el cristianismo, claro que es una inmensa profecía, tiene casos típicos de esto, pero constantemente, cuando Cristo va por Nazaret y le piden que haga milagros riéndose, zapatero a tus zapatos, San Marcos concluye, y Cristo no pudo hacer, no pudo, no dice no quiso, no pudo hacer milagros, porque les faltaba fe. ¿Ves? Los hilos, no había juntura suficiente, la sincronicidad no se daba, aquellos como no creen, dicen, eh, muchos milagros por ahí fuera, pero aquí dentro no hará milagros del tío. Claro, como decía, no lo hará, no los podía hacer. Hay que preparar el territorio. Si tú crees que una cosa se puede hacer, se hace siempre lo que lo hace creer de verdad. Se hace siempre. Si tú, Frankel, si tú crees y de verdad deseas que tal zona tuya se cure, hay un camino para curar. Todavía no lo sabemos, pero se puede curar. Y, por ejemplo, la predisposición, la, el ánimo, no, la, la, la simpatía, o la, como diría yo, la, el entusiasmo con que vas al encuentro de un hecho, ya condiciona el éxito o lo tira para abajo. Si tú vas en bicicleta y aprendes a montar y te viene un coche y dices, es que le voy a dar, le vas a dar, le das. Y si ya sabes montar en bicicleta, ni ves el coche siquiera, no le vas a dar. Es decir, que el hombre es de una categoría, como vieron los existencialistas, que el mismo, desde dentro, desde el subconsciente, domina y compone el entorno. El hombre puede hacer que el entorno sea como él quiera. No sabemos todavía el camino, pero lo puede hacer. El hombre es dueño del mundo, es rey del mundo. Y a ese hombre hay que apuntar. Bueno, me alargo mucho, creo que la respuesta está ahí. Yo me voy a entender muy bien que el ser cristiano, el ser cristiano, no sea una manera de actuar, sino una manera de ser, cuando el ser y el actuar parece que están intimamente relacionados. Perfecto. No se contraponen. Lo que no es una forma de actuar es primariamente, porque ya dijo Platón, que los medievales, lo digo en latino, lo es más bonito, operar y secuiturese. El obrar sigue al ser. Ya está. Pero es que, la dificultad que usted me pone, supongo que la pone, porque ya la sé usted, te sobra la respuesta. Pero sin embargo, la dificultad es buena. La dificultad es buena. El obrar sigue al ser. Es decir, como decía Cristo, los árboles se conocen por sus frutos. Si es un peral, ¿qué se sigue de esto? Que da peras. El obrar sigue al ser. Si uno es creyente, ¿qué se sigue de esto? Que se comporta como creyente. Aquí, por ejemplo, ir a misa, si es esto, mira. Pero, yo lo quiero decir al revés, lo que no se puede hacer porque es pecado, es comportarse como creyente sin serlo. Y esto es horrible. Hay quien va a misa y no puede ir a misa. No puede ir. Y hay quien se confiesa y no se puede confesar. Y hay quien se casa por la iglesia y no se puede casar. Eso he dicho. Es decir, que si empiezas por obrar y el obrar te distrae del ser, te estás equivocando. O sea, que uso la misma pregunta como respuesta, ¿verdad? Todo ser trae consigo un comportamiento. Lo que no se puede hacer porque es mentira y engañar es comportarse como si se fuera. La última pregunta que es la una y nos cansamos, ¿no? No hay que cansar al auditorio. Vamos a ver. El inconsciente colectivo de todos, de dos millones de términos antepasados está lleno de aberraciones. Entonces, eso como está en nosotros quiere decir que como no ha muerto esa aberración no ha muerto el inconsciente colectivo quiere decir que siempre seguiremos con esas aberraciones. Nunca seremos un hombre nuevo porque para ser un hombre nuevo primero hay que poner. Es decir, como no muere ese inconsciente nuestro nunca seremos un hombre nuevo. Tenemos un dama de cara continuamente. Unas veces con Marx, otras veces con el capitalismo, otras veces, pero siempre una aberración fría de los dos millones que ha terminado. Bueno, si somos superficiales evidentemente iremos pues ensayando errores. Está claro. Y eso sucede de vez en cuando. Pero yo no sería tan radical. Yo diría que el hombre definitivo no lo lograremos. La respuesta definitiva está más allá. No lo lograremos. Pero sin embargo una forma mejor de ser hombre, un hombre nuevo en parte lo hemos de lograr. Y justamente para eso no son obstáculos las aberraciones que heredamos. Por ejemplo, una, la que acabo de decir. Hemos heredado de nuestros abuelos una forma de ser cristiana que para ellos iba muy bien. Pero para nosotros eso es una aberración. Nos estamos equivocando. Las aberraciones en lo humano son espléndidas porque son desafíos. El tema del desafío lo tenemos en una lección que a veces se pone mejor Capra en el punto crucial insiste en ello y Greg en el caos no sé si lo han leído también insiste en esta idea. Hay quien cree que lo humano el hombre y la humanidad crece progresa en la medida de los aciertos cosa que nunca ha sido verdad sino que crece en la medida de la combinación muy humana por cierto de acierto y error. ¿Por qué? Porque el hombre es un animal tan preguntador que es capaz de preguntarle al error y que el error le dé una respuesta constructiva. es decir más fácil todavía tú aciertas y claro y avanzas si tú vas por un camino y el camino es acertado avanzas si tú vas por un camino que no es acertado entonces no aciertas he aquí un error y de estos errores digo que tenemos montones dentro heredados tienes un error este error que estás cometiendo se puede convertir si tú quieres en un desafío desafío que te llevará a buscar con tanto como has andado tres años perdido en la selva te sentías muerto ya esto ha sido un revulsivo tal que has reaccionado de forma que vuelves al camino lo encuentras y lo corres tan a gusto cuando lo tienes que no habrías corrido jamás lo que estás corriendo sin el error que has cometido lo que llamamos en la humanidad equivocaciones o desgracias no son más que desafíos si mira si tú tienes un niño al cual quieres mucho un hijo que tú quieres una mujer estás casado una situación humana económica por ejemplo política muy bollante entonces tú quedas ahí tienes un hijo ideal una mujer ideal y una economía ideal esto tiende a convertirse en respuesta y te instalas y dices que bien y te colocas entre tu mujer tu hijo y tu economía tienes una familia ideal esto puede constituirse en respuesta y matarte preguntas te disminuye como hombre en cambio tú supón que de golpe Dios no lo quiera se te muere tu hijo que tiene 15 años paz bueno tú si esto era una respuesta te quedarás mal diciendo qué sentido tiene parece mentira Dios no existe porque el hijo era una respuesta ahora si el niño era una pregunta tú dices es que todo en la vida no es más que una situación de pregunta detrás de la cual está la respuesta este hijo que se me muere al caerse me enseña un camino y es que aquí no hay nada definitivo que las cosas que no suceden han de ser leídas en términos ulteriores de forma que la verdad de mi hijo está más allá de mi hijo mi hijo se puede ir y no perder yo nada quedarme yo con más riqueza que antes o mi mujer se puede ir y la verdad está más allá o mi economía se puede ir y yo estoy más allá tanto los errores las desgracias se constituyen en desafíos gracias a los cuales tú estás logrando alturas que no lograrías si aquel desafío no existiera por tanto los errores que hemos heredado de nuestros padres empujan dentro de nosotros buscando respuesta tanto como los aciertos respuesta que hemos heredado de nuestros padres así no hay nada inútil el error y el acierto empujan a Dios claro y nos dijo que a Dios nadie le ha visto nunca Dios no se puede decir ni pensar no no manifestó que era nuestro padre algo para confianza pero a Dios no le conoce nadie bueno muchas gracias hasta dentro de 15 días gracias gracias Gracias.